Verónica Verónica, extraño tu voz Cuando no estás junto a mí Verónica, te quiero decir Que te extraño tanto que no puedo más Que te quiero tanto amor Quiero tus ojos mirar Quiero tu boca besar Verónica, extraño tu voz Cuando no estás junto a mí Verónica, te quiero decir Que te extraño tanto que no puedo más Que te quiero tanto amor Merónica, te quiero tanto que no puedes asustar Tus ojos miran, quiero tu boca besar. Verónica, extraño tu voz, cuando no estás junto a mí, Verónica, te quiero decir. Que te extraño tanto, que no puedo más, que te quiero tanto, amor. Verónica, extraño tu voz. Verónica, extraño tu voz.